En mi último viaje que hicimos a Nueva York, Herbert, tuve la oportunidad de conversar con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, en Washington DC, la señora Milena Mayorga, y le preguntaba, embajadora, ¿qué piensa usted de la posibilidad de que en Nueva York tengamos una representación salvadoreña, hispana? El primer alcalde en esta ciudad. Y bueno, ella, muy contenta, dijo, bueno, no solamente me hace feliz, sino que apoyo esa campaña, dijo la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, porque además dijo, esta es la posibilidad para poder abrir brecha y que otros hispanos, que otros salvadoreños también busquen alternativas de representación política. Ya somos muy fuertes económicamente en Estados Unidos, ya somos muy fuertes, hay muchos jóvenes, por ejemplo, en la ARMI, una hija de Herbert mismo, está en los marines, ¿verdad? Y hay salvadoreños en todas partes, pero a nivel de la representación política es muy importante. Y la embajadora Milena Mayorga hacía esa aportación, ¿no? Y obviamente felicitándote y animándote para que pudiera mover a la gente que nos está viendo, decirles, miren, yo creo que como hispanos, como salvadoreños, esta es nuestra posibilidad, ¿verdad? Si bien es cierto, hasta ahora no ha habido una representación, pero esta puede ser la punta de lanza para abrir muchos más espacios a nuestra comunidad y gente que nos conoce, que nos represente realmente. Yo no creo que sin menospreciar como humanos a la comunidad afroamericana, que es la que ha dominado esta villa en los últimos años, sin menospreciar lo que ellos puedan hacer, pero con seguridad no conocen la comunidad hispana, no conocen las necesidades. Y además no les interesa. Simple y sencillamente ellos van a hablar por su comunidad y de ahí todo el tema de las posibilidades y las oportunidades para la comunidad hispana salvadoreña en Estados Unidos. Así que la gente que nos ve a través de Verizon o las redes sociales, mañana es la posibilidad, así como decía la embajadora Herbert. Definitivamente aprovecho para darle las gracias a la embajadora Mayorga. Creo que su mensaje fue, tenemos que apoyarnos los unos a los otros como salvadoreños. Yo practico mucho ese mensaje, como salvadoreños debemos apoyarnos. Creo que como te decía hace un ratito, el gane nuestro el día de mañana no es el gane nuestro, solamente nosotros, nuestro trabajo después de mañana va a ser ayudar a otros jóvenes a salir, a inspirarlos para que ellos también corran para oficinas públicas, para que así pues en tres años, en cinco años tengamos ya un número bastante grande de representantes hispanos. Y bueno, creo que esto lo tenemos claro, que ahora mismo pues estamos abriendo un camino, pero nuestro deber va a ser abrir puertas para otros. Y la embajadora pues acá en Estados Unidos siempre pues ha sido su mensaje, ¿no? Que como salvadoreños tenemos que unirnos, tenemos que participar en la política, en el gobierno local, porque pues ella entiende, ¿no? Que si no participamos, no contamos y hasta ahora pues así ha sido, ¿no? Como tú lo dijiste, la comunidad afroamericana ha estado controlando los intereses creados por décadas en esta villa y no han sido pues dignos de nombrar a representantes de nuestra comunidad. Hasta ahora pues los medios anglosajones nos preguntan qué es una de las cosas que tú vas a hacer al llegar a la oficina y nosotros estamos diciendo vamos a asegurarnos de que los departamentos de la villa sean representados por personas con apellidos hispanos, ¿no? Por la señora Sin Fronteras. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que mañana la gente va a encontrar en la papeleta? ¿Cómo te van a encontrar y cómo van a hacer para votar por ti el día de mañana? Sí, muchísimas gracias Gilson, muy importante. Mañana abren a las seis de la mañana las urnas, están desde las seis a las nueve de la noche. Así es que bueno, nosotros estamos en la línea F, F de Flores. Habemos cinco candidatos, cinco líneas y pues nosotros estamos en la F. Esa fue la letra de la suerte. Voy a ver si te la puedo mostrar un poco por acá. Ahí dice Flores para alcalde y más o menos pues este... Esa es la papeleta. Este es el ejemplo, sí, de la papeleta de mañana. ¿Eso significa que estás en la última línea? Sí, correcto. Estamos en la línea F. Ok. Hace una aclaración que esté en la última línea porque hay una rifa, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, como te explicaba, el primero está la línea demócrata, luego viene una línea republicana. Bueno, aquí en la vía no se corre por partidos principales, ¿no? Pero para darte un ejemplo, pues está un afroamericano, está otro afroamericano, está un blanquito, está una señora que está corriendo sola y luego nosotros que somos los que tenemos un equipo completo, ¿no? En mi equipo, para que la gente sepa, está Belinda Arevalo, que también es una salvadoreña, está Jennifer Bonilla, que es una dominicana y está una afroamericana que es el T.J. Y bueno, lo que te quiero decir, pues, es que nuestro ticket es uno de los más diversos, ¿no? Nosotros tenemos cuatro candidatos que estamos corriendo en la vía y si Dios quiere, pues mañana vamos a hacer historia, ¿no? Porque es primera vez que un partido elige, pues, a tres candidatos hispanos a que corran y, bueno, estamos súper contentos, ¿no? Línea F de Flores. Línea F de Flores, muy bien. Tenemos unos minutos, ahí tres noticias. Gracias, Gerson, por este espacio que nos permite para poder conectarnos con Herbert Flores. Pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad, además, un gran amigo, Herbert, su familia, ¿verdad? Alguien que nos ha acogido siempre, por cierto, en esta última gira que estuvimos en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de estar en su casa, ¿verdad? Muy amablemente.